Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Para mí la verdad es que es un honor, viendo el cartel que hay este año en Serializados, poder charlar con vosotros. Me voy a poner de pie mejor. Es que así sentado es como... Bueno, tengo un papel y lo que pretendo contaros hoy aquí es un ejercicio un poco de fantasía, que era más de fantasía de lo que es, pero que no deja de ser producto de la imaginación, que es qué hubiera pasado si los guionistas de Netflix en la serie Narcos hubieran tenido en cuenta una pata fundamental de toda esta historia, que es Galicia y que es el narcotráfico gallego. Esto es una especie de cruce entre Fariña y Narcos. Y el híbrido es lo que voy a intentar contaros y creo que es interesante. Así, a modo de preámbulo, contaros que, bueno, Narcos se estrenó en agosto de 2015 y Fariña salió en septiembre de 2015, un mes después. Digamos que yo cuando vi Narcos acababa de escribir Fariña y entonces mientras veía a Narcos yo tenía la historia muy fresca, sabía cada matiz de la historia del narcotráfico gallego y cuando vi Narcos todo el rato me llevaba a Galicia la serie. Uy, pero esto, uy, tenían que haber contado esto. Uy, aquí falta esto. Y todo el rato autocompletaba yo, como un predictor. Todo el rato completaba el otro lado del charco. Y meses después, no muchos, pues en diciembre, a finales de 2015, me llamó un productor a casa y me dijo, oye, mira, es que directamente me dijo, quiero hacer una serie del libro Fariña. Y recuerdo que meses atrás, cuando yo había firmado el contrato con la editorial, una de las líneas del contrato hablaba de la venta de derechos audiovisuales y nos reíamos el editor y yo diciendo, te imaginas que a alguien le interesase hacer, bueno, esto no va a ocurrir, pero bueno, por si ocurre que sepas que te corresponde esto. Y yo, vale, ni me lo cuentes. Y bueno, a los pocos meses ya nos habían comprado los derechos y esa fantasía que yo estaba teniendo con Narcos, completándola, pues se convirtió en realidad. Hoy en día existen las dos series. Una, en realidad las dos series cuentan lo mismo. Una a un lado del Atlántico, en Colombia, y otra al otro lado, en Galicia. Pero la historia es la misma. Son dos caminos paralelos, o si queréis, dos vasos comunicantes. Todo lo que pasaba en Colombia tenía una consecuencia en la Ría de Arousa y muchas cosas que pasaban en la Ría de Arousa, en Galicia o en Madrid tenían también un porqué y una consecuencia en Bogotá, en Cali o en Medellín. En el capítulo uno de Narcos, yo entiendo que casi todos habéis visto Narcos aquí, porque si no nada de esto tendría sentido. Bueno, pero en el capítulo uno de Narcos, os lo cuento por si acaso, nos presenta a Pablo Escobar, que es Wagner Moura, que a todos nos ponemos estupendos y nos chirría el acento brasileño, pero aún así lo hace genial, lo sabemos. Y se nos presenta como un contrabandista. Le paran en un camión, un policía, le hace abrir las puertas del camión, no sé si os acordáis, el camión está lleno de mercancía, y el policía se viene un poco arriba como diciendo, te voy a detener, ya sé que eres poderoso, pero a mí no me importa porque soy un policía entero y rígido y te voy a detener. Y, bueno, Escobar simplemente le contesta hablándole de su familia, de las hijas, de los horarios a los que van al colegio, a qué colegio va, y el policía inmediatamente le deja pasar. Y nos da cuenta en cinco minutos del poder de Pablo Escobar. Yo creo que si en esta nueva serie fantasiosa que os propongo, hubiera estado bien que paralelamente nos hubieran presentado el equivalente, a los contrabandistas de tabaco gallegos, porque a lo mejor no eran, bueno, tenían tanta clase como para amedrentar a ser un policía, pero desde luego en el equivalente tenían el mismo poder. Eran los señores do fume, que les llamábamos en Galicia. Eran capos de organizaciones de contrabandistas de tabaco con un poder económico, social, empresarial y político bestial. Y, por ejemplo, en ese primer capítulo nos podían haber enseñado a Manuel Díaz, apodado Ligero, que era el alcalde de Aguarda en los años 50 y 60. Aguarda es un pueblo en la frontera con Portugal. Y este hombre, además de alcalde y presidente del club del pueblo, era un contrabandista brutal y muy amigo de Manuel Fraga. De hecho, un día, podría ser una escena para este primer capítulo muy interesante, Manuel Fraga se reunió con Feijóo, Feijóo sonará también, y se reunió por unas fotos, que supongo que también conoceréis, en las cuales salía con Marcial Dorado. Cuentan que Fraga le echó una bronca a Feijóo por haberse fotografiado y le habló de Ligero y le dijo, Alberto, ¿tú sabes por qué llaman Ligero a Ligero? Y él le respondió, no lo sé, porque llegó rápido a la alcaldía y dijo, no, por lo rápido que cruza la frontera con Portugal cuando le persigue la Guardia Civil. Y yo creo que sería una buena escena en ese capítulo 1 para presentarnos que al otro lado del charco estaba evolucionando de la misma manera el fenómeno. Si los contrabandistas colombianos estaban adquiriendo poder, los contrabandistas gallegos también. Y de ahí saltamos al capítulo 2, que es cuando ya se desmadra todo. El capítulo 2, además, nos lleva a Panamá. En Panamá era donde Pablo Escobar y el cártel de Medellín, en general, lavaban su dinero. Iban allí, tenían sus paraísos fiscales, sus entramados, sus negocios, y su buena vida, porque era un paraíso fiscal. Y estaría bien, o hubiera estado bien, que cuando en Narcos nos mostraban esto, pues nos mostrasen también a Sito Miñanco. Sito Miñanco también nos sonará. Era un contrabandista gallego, tal vez el más inteligente de todos ellos, que lavaba su dinero precisamente en Panamá. Y el capítulo 2 de Narcos nos pudo perfectamente haber mostrado, además de a Escobar y a de sus cabecillas, pues a Sito Miñanco. A Sito Miñanco en la ciudad de Panamá, conduciendo su Mercedes, porque Sito Miñanco hacía llevar su Mercedes desde Cambados hasta Panamá en avión para poder conducirlo por Panamá. Y esto es real. Y yo creo que quedaría muy bien en el capítulo. Y allí pues le hubiéramos visto a Javi Rey, que es el actor que interpreta a Sito Miñanco, pues le hubiéramos visto hablar con Rodríguez Gacha, el mexicano, que lo interpretaba Luis Guzmán, o con Rodríguez Orejuela, del cártel de Cali, que lo interpretaba Damian Alcázar. Y yo creo que esas conversaciones ya nos hubieran ido aproximando al fenómeno. Así es como el contrabando colombiano, el narcotráfico colombiano, conoció al contrabando gallego. Así es como Sito Miñanco conoció al cártel de Medellín, en Panamá. Y hubiera estado muy bien, porque ahí empieza ya a conectar las dos historias. En Panamá es el punto de encuentro. Y además en el capítulo de tres nos vuelven a presentar a Escobar en otra faceta, en la faceta política. No sé si os acordáis la escena en la que él decide que quiere ser diputado y llega al Parlamento en Bogotá. Y cuando va a entrar, además, recuerdo que no lleva corbata, intentan que no entre con la excusa de que no lleva corbata. Y el tipo se gira y se la quita a un periodista o algo así y se la pone. Obviamente el periodista no le dice nada. Y entra. En ese capítulo se refleja que el ministro de entonces de justicia colombiano, Lara Bonilla, empieza a sacar unas antiguas fotos policiales y lo acaba expulsando. Lo humilla públicamente y expulsa a Escobar. Y se cuenta, en este capítulo, es el año 1984, que el cártel de Medellín, meses después, asesina al ministro de justicia. Es una escena, además, que a lo mejor recordáis, como dos sicarios en moto, se ponen en paralelo al coche del ministro y le pegan unos tiros en la cabeza a través de la ventanilla. Eso es en 1984 y es un hecho muy importante. Y desde que ocurre eso, la serie Narcos no habla de todo lo que yo os voy a contar ahora y que para mí es fundamental. No habla de que tras ese asesinato, todos los cabecillas de los cárteles colombianos tuvieron que huir de Colombia porque el gobierno hizo un contraataque para intentar acabar con ellos. Escobar se fue a Panamá, otros se fueron a Guatemala, a Nicaragua, pero los más importantes, quitando a Pablo, y la mayoría en general se fueron a Madrid y a Coruña. ¡Qué coincidencia! Pero y eso no lo cuenta la serie. Yo creo que sería muy interesante contar cómo los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran dos hermanos pero solo uno, huyó a Madrid, y cómo los hermanos Ochoa, que eran los lugartenientes de Pablo Escobar, se fueron con él a Madrid. Estas tres personas se fueron a Madrid y empezaron allí a blanquear todo el dinero del cártel de Medellín que necesitaban sacar. Y acabaron detenidos. Acabaron detenidos y encarcelados en la cárcel de Carabanchel, que ya no existe, pero que entonces existía. En paralelo a todo esto, en Galicia, y yo creo que ese capítulo lo tendría que haber reflejado en esta nuestra serie, en Galicia por primera vez la policía y los jueces deciden hacer algo, actuar contra el contrabando de tabaco y llevan a cabo el llamado macrosumario 1184, que consistió básicamente en una gran redada contra todos los contrabandistas de tabaco para meterlos en la cárcel y soltarlos al cabo de pocos meses y que volvieran a hacer contrabandistas de tabaco sin que nadie les molestase durante los siguientes años. De hecho, el juez, un juez coruñés, que llevó a cabo aquella operación, cuando terminó acabó destinado en Albacete y el gobernador de Pontevedra, entonces así se llamaba, acabó destinado en Cantabria. O sea que fue un claro aviso de que a esa gente no se le tocaba y que los meses que pasó en la cárcel fueron muy pocos. Pero adivinad en qué cárcel, en Carabanchel. Y de nuevo, las dos historias se cruzan. Cuando los hermanos Ochoa y Rodríguez Orejuela, los líderes de los cárteles de Cali y de Medellín, están en la cárcel, por ahí aparecen los principales contrabandistas de tabaco gallegos. Se encuentran sin demasiadas molestias, sin demasiadas interrupciones. Y hubiera estado muy bien que un capítulo de narcos nos mostrase lo fácil que fue el entendimiento entre ellos. Probablemente, pues, los hermanos Ochoa le hubieran explicado a Charlín o a Sito Miñanco o a cualquier otro que estuviera por ahí en el patio de la cárcel que estaban intentando mover toda su mercancía a Europa porque en Estados Unidos la presión era muy grande. Y como probablemente algún gallego le habría explicado que ellos tenían el control absoluto de las rías, de la policía, de los políticos y una infraestructura de lanchas y de puertos insuperable. El entendimiento fue muy fácil. Lo curioso es que uno de esos cabecillas del cártel de Medellín no se fue a Madrid, se fue a Coruña. Se llamaba Mata Ballesteros y se compró un piso en la playa de Lorzán y desde ahí empezó a seguir con el negocio. Y todo esto no se cuenta y creo que hubiera sido muy interesante porque explica muchísimas cosas del paralelismo. Es más, en los siguientes capítulos de Narcos, capítulo 4 y 5, se desata la guerra entre el gobierno de Colombia y el cártel de Medellín. Que, por cierto, hay una curiosidad porque, bueno, recordaréis, el cártel de Medellín empieza a cometer atentados, coches bomba, incluso vuela un avión de Avianca que cae y en sus memorias, uno de los cabecillas del cártel de Cali explica que quien hacía esas bombas era un etarra que también estaba en Carabanchel cuando fueron allí detenidos los narcos colombianos. Lo conocieron, le preguntaron qué tal se le daba hacer bombas y les dijo que bien y se lo llevaron a Colombia. Que Narcos, por cierto, a este personaje le llaman el español. Yo creo que en un apodo no demasiado adecuado, pero bueno. Total, en el capítulo 4 y 5 hubiera estado muy bien explicar esta consolidación, esta nueva vía que se abre, esta nueva guerra impide que circule la cocaína, toda la mercancía colombiana con normalidad hacia Florida o hacia Estados Unidos en general, y empieza a fluir hacia Europa. Y cuando en los 80 decimos que la cocaína fluye en Europa, lo que estamos diciendo es que fluía a las Rías Baixas. Ahí entró toneladas y toneladas. ¿Y quién estaba ahí? Pues estaba un señor que se llamaba Mata Ballesteros en un piso de Lorzán organizando absolutamente todo. Es más, ese año pasa otra cosa que incomprensiblemente la serie Narcos obvia y que es fundamental en nuestra nueva y fantasiosa serie que aparezca. Es cómo salieron de la cárcel finalmente los hermanos Ochoa y Rodríguez Orejuela. Lo cuenta Rodríguez Orejuela en sus memorias. Hay un libro que os recomiendo que se llama El ajedrecista y en él explica que iban a ser extraditados a Estados Unidos, pero que en el último momento hubo un movimiento por el cual la Audiencia Nacional decidió que no, que se volvían a Colombia, que lo entregaban a la justicia colombiana, sinónimo de libertad. El ajedrecista cuenta en sus memorias que eso les costó 20 millones de pesetas, 10 para el gobierno de entonces Felipe González y 10 para la Audiencia Nacional. Lo cuenta el libro, no lo estoy diciendo yo, lo cuentan las memorias. Y que el avión que les fue a buscar a Carabanchel era el jet privado de Pablo Escobar, al que se subieron, salieron de Madrid y aterrizaron en Medellín sanos y salvos. Y siguieron con su carrera de narcotraficante. Yo creo que es un capítulo demasiado jugoso para los guionistas como para que lo hayan pasado por alto en la serie Narcos. Por suerte, tenemos esta nuestra serie en la cual sí lo reflejaremos. Los capítulos 6 y 7 de Narcos nos muestran al escobar más desatado. Nos muestran a un hombre que declara la guerra al Estado en Colombia. Es más, nos muestran a un tipo que le ofrece al gobierno colombiano pagar la deuda exterior del país a cambio de inmunidad. El gobierno colombiano se lo llega a pensar. Él hubiera dicho bueno, yo pago toda la deuda de Colombia y jamás la justicia me puede molestar. Imaginaos lo que hubiera pasado si acepta el gobierno colombiano ese trato. Y en esos capítulos hubiera estado interesante reflejar cómo le intentaban imitar. Sito Miñanco llegó este Sito Miñanco llegó hasta intentar imitar estéticamente a Pablo Escobar. El bigote, el traje, el estilo y no solo eso sino que empezó a convertirse y eso sí que lo refleja bien Farinha llegó a convertirse en una especie de líder de líder de la comunidad. Bueno, de hecho él es de Cambados y en Cambados todavía hay muchísima gente que es incapaz de hablar mal de Sito Miñanco. Él se convirtió en hijo predilecto de la localidad, financiaba las fiestas, pagaba tratamientos médicos a los vecinos, era el presidente de la juventud de Cambados, el equipo de fútbol del pueblo que estuvo muy cerca de colocarlo en segunda división. Un pueblo de 10.000 habitantes los cogió en categoría regional y los puso a las puertas del fútbol profesional pagándole a los jugadores. Los jugadores del Cambados cobraban más que los del Depor y los del Celta y se los llevaba de gira a Panamá y se los llevaba de gira de pretemporada a Venezuela en tercera división. Entonces, claro, así consiguió el respeto de toda la ría y en realidad era lo que ocurría en otra dimensión, lo que ocurría al otro lado del charco. Pablo Escobar era presidente del club de fútbol de Medellín, construía barrios enteros, financiaba tratamientos médicos, y en Medellín, en los barrios populares, todavía hoy la gente se resiste a hablar mal de Pablo Escobar. O sea, que hubiera sido interesante también este nuevo paralelismo en nuestra serie. Y ya los capítulos finales, capítulos 9 y 10, en arcos nos muestra un poco la decadencia. No sé si acordáis que llega, es que es fascinante, llega a un acuerdo con el gobierno para ir a la cárcel, pero exige construir su propia cárcel, Pablo Escobar. Y entonces él, con sus condiciones, en un valle, construye su propia cárcel a la que bautiza como la catedral. El ejército está alrededor, en un perímetro separado de unos kilómetros, pero en la cárcel no entra nadie, solo está Pablo Escobar y toda su organización. Y van llegando camiones con artículos de lujo, con todo tipo de droga, con el último modelo de moto para andar alrededor de la cárcel, en fin, que convierte eso en su paraíso. Pero empieza a quedarse solo y eso es lo que va a reflejar la segunda temporada de Narcos, que supongo que también la visteis, es la caída, la caída hacia la soledad y finalmente hasta la muerte de Pablo Escobar. Y ahí el paralelismo también existe. Existe porque empieza a ocurrir lo mismo en Galicia. Empiezan las madres contra la droga, algunas asociaciones de padres y madres de Galicia empiezan a hartarse, empiezan a ver que sus hijos están cayendo por las cunetas, de hecho en Galicia en las Rías Baisas tenemos la llamada generación perdida, una generación entera de gente que se ha quedado por el camino por culpa de la omnipresencia de las drogas, de todo tipo de drogas. Y estas madres deciden rebelarse contra eso y deciden plantar cara a los narcos en una época en la que plantar cara a los narcos era jugarse la vida. Empiezan a hacer adelantadas a su tiempo escraches cuando aún no se utilizaba esa palabra. Van a las casas, van a los pazos, a las mansiones, a los juicios, insultan a los narcotraficantes y provocan por primera vez la reacción mediática y finalmente la reacción de las autoridades que hasta ese momento no habían hecho absolutamente nada. Y nace la archiconocida Operación Nécora y de nuevo vemos ese paralelismo. El gobierno colombiano persigue y finalmente mata a Pablo Escobar, el gobierno español persigue y finalmente detiene a los principales capos. Sito Miñanco cae, que también hubiera sido una escena interesante de representar, en un chalet en Pozuelo a las afueras de Madrid, cuando llegan los geo, tiran la puerta abajo, ven a Sito sobre unas cartas náuticas, estaba dirigiendo una operación, lleva unos teléfonos satélites al lado, levanta la cabeza y dice la histórica frase que recuerdan los agentes cuando les dice hostia, ahora sí que me cogisteis. Y los agentes le dicen Sito, si te hubieras retirado a tiempo no te hubiera pasado esto. Y Sito les contesta no te preocupes, de esta te hacen comisario. Y yo creo que es muy literario todo eso, es muy novelesco, y da para una secuencia, para un capítulo de la serie. Y ahí hubiera podido cerrar bien esa segunda temporada de Narcos. Sabéis que en la temporada 3, Narcos, en un ejercicio de valentía, porque la verdad es que muchos hubieran dicho oye, con la muerte de Pablo Escobar esta serie no da más de sí o la gente va a perder interés y sin embargo Netflix dice no, pues hay que hacer una tercera temporada en la cual hablemos del cártel de Cali. Y toda la temporada 3 se habla del cártel de Cali. Ahí en... Ah, sí, 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 la segunda temporada. Cártel de Cali que es después de la muerte de Medellín. Después de la muerte y la desaparición del cártel de Medellín. Ahí es cuando los gallegos alcanzan paradójicamente la época dorada del narcotráfico. Es decir, la operación Nécora dio un aviso y le dijo a los narcotraficantes que no eran invencibles, que no eran intocables. Pero lo que no hizo ni mucho menos fue acabar con el narcotráfico. Al revés, los capos de toda la vida, Sitomiñanco, los charlines, aunque estaban en la cárcel, siguieron con sus negocios. Y además, nuevos narcotraficantes gallegos dieron el salto para ocupar ese espacio que dejaban y afianzaron toda su relación con el cártel de Cali. Y se producen en los años más fructíferos del narcotráfico gallego. Un juez los llega a describir como una orgía del narcotráfico. Y esa temporada tercera obligatoriamente hubiera tenido que reflejar a, por ejemplo, Omulo, que es un narcotraficante gallego que le llaman Omulo porque no es pequeño precisamente, pues negociando con las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, socios del cártel de Cali. Hubiera tenido que reflejar a los charlines investigando cómo contactar con las Farc para que les sacasen cocaína. En fin, toda esa temporada 3 nos hubiera hablado de lo que pasó para entender lo que está pasando todavía hoy. Todavía hoy podría ser perfectamente la temporada 4, la temporada 4 de Narcos, como sabéis, estrena dentro de poco y se va a centrar en México. Y es verdad que no hay una presencia mexicana aquí, pero lo que sigue habiendo y mucho es más. Sigue habiendo, no, hay más que nunca narcotráfico. Y eso, la temporada 4 también lo va a obviar o previsiblemente va a obviarlo, pero de nuevo habría que acudir a Galicia, de nuevo habría que acudir en general al puerto de Algeciras, al de Valencia, al de Barcelona, en la provincia de Pontevedra hay dos agentes de la DEA instalados desde hace 20 años que es algo que tampoco se sabe que esté la DEA en Pontevedra. Suena un poco raro, pero si está la DEA en Pontevedra es por algo y a día de hoy siguen. Y yo creo que lo interesante de esa temporada que se nos va a aproximar mucho a la actualidad sería reflejar que hoy en día esos hitos miñanco, esos narcos que vivían en pazos, que conducían descapotables, que organizaban fiestas imperiales son hoy empresarios discretos y los narcotraficantes más potentes que hay en Galicia hoy en día no tienen antecedentes por narcotráfico ni ninguna causa por narcotráfico. Tienen un montón de negocios legales además. Se hacen pasar por respetables empresarios y eso es mucho más difícil de ver y mucho más difícil de reflejar, pero habla de una nueva época. Tampoco en Colombia existen ya esos grandes cárteles, ya no existen esos grandes capos, ahora son organizaciones mucho más discretas y el paralelismo continuaría en esta serie, un paralelismo en el cual hoy el narcotráfico es una actividad mucho más invisible, mucho más mezclada con negocios legales, con negocios lícitos y estaría bien reflejar que existe aún mucha tolerancia con esto porque es verdad que en Galicia el narcotráfico ahora se entiende como una actividad criminal pero en Galicia tampoco nadie cuando entra en un hotel en la ría de Arousa o en la ría de Pontevedra se pregunta a quién pertenece o de dónde viene ese dinero. Hay un porcentaje de negocios en las rías Baixas en Galicia levantados con dinero directo o indirectamente del narcotráfico bestial y no hay ningún movimiento social o activo en Galicia que se queje, que vigile o que intente desenmascarar eso. Yo el primero como gallego entro en un restaurante en cualquier sitio de Galicia en la costa y no me pregunto a quién pertenece o dónde viene el dinero y yo creo que hay mucho trabajo por hacer y que hay mucho por explicar aún de cómo funciona el narcotráfico hoy qué es y hasta qué punto está impregnado en el tejido económico, empresarial e industrial sobre todo en Galicia y bueno, por qué no, a lo mejor podría ser interesante meterlo en esta cuarta temporada de nuestra serie fantasiosa. Y básicamente era eso lo que os quería contar. No sé si os ha quedado un poco más o menos claro el crossover que hicimos hoy. Lo que os quería decir es que me gustaría que charlásemos ahora, que preguntaseis, que propusieseis porque no quiero soltar un rollo más de lo que he soltado y me comentaseis o me preguntaseis lo que bueno, lo que se os pase por la cabeza. Y si no es nada, pues pues nada. te quería preguntar, recuerdo en el libro, tú me corregirás porque lo leí hace tiempo y que también salió en la serie que uno de los primeros jueces que se atrevió a hacer un registro en una nave, creo que era de los charlines o así, fue un juez que estaba en Cambados, que ahora es magistrado en Coruña y que creo que ambos conocemos y que tuve la oportunidad yo de preguntarle oye, sales en el libro ¿qué edad tenías cuando fue eso? Y me dijo bastante impresionante porque me dijo que tenía 28 años él aproximadamente cuando fue el primer juez en los orígenes de la lucha contra esto en aquel Cambados en autorizar aquello y que era su primer destino. El juez Soane Spiegelberg. Sí, sí. Tú intentándonos decir el nombre y... Bueno, ya, no. No, él tampoco lo oculta. Claro. Entonces, bueno, que después me hace gracia que en la serie le ponéis a un señor mucho más mayor así como más respetable así como para que... O sea, porque parecería increíble. Más respetable. Bueno, no, parecería increíble que pusierais a un chico de 28 años allí de juez de Cambados haciendo esto pero así fue, ¿no? Bueno, hubo algo paralelo yo no... La verdad es que no he visto narcos si te digo la verdad y como gallego conozco más la historia de Galicia que... Pero hubo algún intento algo similar algo por parte de los jueces más allá de lo que comentaste del ministro de Justicia pero del poder más legislativo que intentase algo de eso que probablemente fracasó o no en ese sentido. Bueno, es una excelente pregunta porque explica muchísimas cosas. Este juez del que hablas es el que hacía referencia antes, un juez coruñés se va en espiegue el ver que todavía está en coruña y yo hablé con él y no es una persona muy mayor con lo cual es verdad era muy joven cuando hizo eso. que fue el hombre que llevó las riendas del único gran movimiento que ha hecho el Estado o la administración o las autoridades contra el contrabando de tabaco en Galicia. El contrabando de tabaco en Galicia era una actividad no solo tolerada sino por momentos bien vista o como mínimo muy normal. Digamos que en las Rías Baixas se descargaba tabaco a las cuatro de la tarde en el puerto y se podía conseguir en cualquier parte y de hecho se preguntaba cuando alguien iba a comprar tabaco si lo quería de batea o normal y era una actividad completamente normal de hecho hasta el año 82 si no me equivoco ni siquiera era delito por lo tanto no había ni siquiera riesgo y este juez decidió de la mano del entonces lo que hoy sería una especie de delegado del gobierno en Pontevedra Virginio Fuentes atacar hacer el macrosumario 1184 una gran redada contra todos todos los grupos de contrabandistas y se cuenta que esto venía de Madrid del PSOE un poco para decir vamos a entrar ahí vamos a acabar con esto y vamos a dejarle a sacarle los colores a la Junta entonces de Alianza Popular que no está haciendo nada no conocían Galicia porque en el momento que entraron no solo no consiguieron nada sino que cuando entraron casi todos los grandes contrabandistas se enteraron antes de que tuviera lugar la redada y huyeron a Portugal cruzaron la frontera y se quedaron en Portugal estuvieron varios meses en Portugal hasta que el entonces presidente de la Asunta Serardo Fernández Albor que falleció hace poco en una reunión que todavía hoy está llena de incógnitas él siempre sostuvo que se encontró con los contrabandistas otros que si los contrabandistas fueron a su encuentro y otros directamente que fue un encuentro concertado bueno en cualquier caso el presidente de la Asunta se juntó con ellos y les dijo volved dejad de estar en Portugal y volved y ellos se entregaron se entregaron a la justicia y a los 15 días estaban otra vez en Galicia siendo de nuevo contrabandistas de tabaco ellos a esa actividad y se van Spiegelberg en Cantabria y el gobernador de Montevédra en Albacete nunca más se volvió a hacer nada contra el contrabando de tabaco y quien lo intentó acabó en Cantabria y en Albacete no porque sea malo acabar en Cantabria y en Albacete pero pero que acabaron donde acabaron y el PSOE y el gobierno central comprendió que eso le quitaba votos en Galicia que eso no le ayudaba al revés habían salido rebotados que no tenía ningún sentido eso comprendió lo que el partido popular de entonces ya sabía de sobra y por qué te decía excelente pregunta porque esto que fue en el año 84 permitió que hasta 6 o 7 años después nadie se atreviese a hacer nada incluso en el año 84 cuando esta gente estaba yendo a por los contrabandistas de tabaco Sito Miñanco y otros ya estaban metiendo cocaína por Galicia la policía estaba persiguiendo cajas de tabaco y esta gente estaba metiendo cocaína hay una entrevista con un comisario de policía nacional que yo reflejo en el libro que me dice que un día estaba pinchando un teléfono buscando a ver si sabía donde se descargaba el tabaco y empezó a escuchar a un tipo hablando con acento colombiano y dijo ¿y esto qué es? no tenían ni idea ni por dónde les venía y de ahí el inmovilismo y por cada año de inmovilismo fueron cuatro de ventaja hasta que llegó el año 90 y la operación Nécora se llevó a cabo y se acabó con lo que bueno con lo que tú mismo como gallego recordarás cuando éramos pequeños que podías ir por las Rías Baixas y te iban enseñando los pazos te iban enseñando los restaurantes y la impunidad absoluta que esta gente tuvo durante muchísimos años En Fariña tanto en la serie como en el libro se muestra constantemente y se dan pruebas de los vínculos que habían de los políticos de las autoridades con los narcotraficantes locales y a día de hoy sigue existiendo es decir están las fotos de Fijo Comercial Dorado Bueno pero las fotos tienen ya unos años o por ejemplo la de Rajoy saliendo del barco de un narcotraficante más un montón de casualidades que si ves un poco en internet pues no paran de haber de extraños vínculos y relaciones de políticos actuales con las redes de narcotrafico que siguen igual de vigentes y funcionando perfectamente Entonces la pregunta es ¿hay alguien que se ha intentado repetir la operación Necora? ¿se ha intentado procesar judicialmente e investigar un poco estas redes y estas relaciones de políticos y narcotraficantes que todavía existen? ¿sisten? Bueno a ver me vas a hacer defender al PP ahora las alianzas entre la política gallega y el contrabando fueron enormes hasta el punto de que había contrabandistas que eran alcaldes alcaldes contrabandistas las dos cosas Fraga era amigo personal de Vicente Otero Terito que era el mayor contrabandista de tabaco que conocía Europa en ese momento Terito lo iba a buscar al aeropuerto de Santiago y se iban por las rías Baixas a hacer campaña juntos digamos que las redes eran tupidas no había una distinción porque y a la gente así le parecía bien eran hombres que daban empleo generaban riqueza daban oportunidades oportunidades que el Estado estaba negándole a un sitio en el que la gente percibía que había abandono y que había olvido y por tanto eso era políticamente algo rentable cuando empieza el narcotráfico estas redes empiezan a ser mucho más discretas hasta hasta convertirse en algo que no les beneficia por tanto digamos que la política en gallega y en narcotráfico hace muchos años que están alejados aunque solo sea porque a la política no le beneficia estar cerca del narcotráfico porque el narcotráfico en Galicia ya se percibe de otra manera y esas redes se cortaron ¿qué pasa? que a veces la mierda sale a flote y me comentabas tú estas fotos estas fotos de Feijó con Marcial Dorado corresponden a esa época de la que te hablaba una época en la que era normal eso en la que no había nada que penalizase políticamente ni socialmente lo que pasa que cuando las pones ahora encima de la mesa la sociedad gallega de hoy dice ostras esto no a lo mejor hace 30 años sí pero ahora no y se forma el escándalo escándalo relativo porque Feijó vuelve a ganar las elecciones en Galicia con mayoría absoluta o sea que esto es un poco lo que os hablaba de que para mí sigue habiendo una narcotolerancia en cierta manera en Galicia porque Feijó sale vivo de una situación difícilmente explicable pero corresponde en aquella época o sea hoy es imposible decir que haya unas redes de conexiones lo que sí hay claramente es una absoluta conexión entre el mundo empresarial en Galicia y el narcotráfico lo que sí hay es empresarios que de vez en cuando invierten en una descarga digamos que el narcotráfico en Galicia a día de hoy es una posibilidad más puedes invertir en un astillero puedes invertir en una construcción o puedes invertir en una descarga y no es raro que a gente con dinero le ofrezcan oye se van a meter 3.000 kilos el año que viene tendrías que poner un millón y medio de euros ni te vas a enterar de nada no vas a saber ni quién lo hace si sale mal jamás van a llegar hasta ti y se te van a devolver 30 millones de euros si sale bien eso existe eso existe yo creo que es ahí donde ahora mismo se pone el foco por eso hoy en día los narcos nunca caen por narcos los narcos caen por blanqueadores de capitales provenientes del narcotráfico por eso hoy los principales narcotraficantes de Galicia no tienen antecedentes y yo no puedo aquí decir un nombre y apellido porque me caería una querella otra entonces ahí es donde hay que investigar ahí es donde se está investigando con respecto a Rajoy y si me permites un solo apunte que Rajoy podrá tener muchas cosas malas pero fue un hombre que le plantó cara al narcotráfico bueno su familia era de allí lo vivió de cerca y fue una persona que cuando era presidente de la diputación de Pontevedra se negó al acercamiento brutal que tuvo el partido popular de Pontevedra con el contrabando y el narcotráfico se plantó y dijo que no y le costó sencillamente su expulsión lo echaron de allí y lo mandaron a Madrid de ahí la legendaria frase que al parecer Fraga le habría dicho que es Mariano vete a Madrid casa te ten hijos y aprende gallego y con esa frase se lo quitaron de en medio Rajoy como ministro interior puso los medios que nadie había puesto para la detención de Sito Miñanco lo de la foto del Moropa el barco es una nefasta coincidencia es así pero lo es entonces yo creo que las críticas pueden ser muchas y efectivamente para el partido popular ahí hay un problema y un marrón muy grande de años atrás de un acercamiento que nunca tuvo que ocurrir pero bueno en el caso de Rajoy fue una persona que se plantó ante eso y que políticamente le costó salir de Galicia pero que que bueno que no quiso entrar en eso vaya no sé si te respondí hola aquí hola bueno primero felicidades por el libro la verdad es que bueno yo siendo catalán español no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en España hace 20-30 años y sigue sucediendo o sea que gracias y luego una pregunta un poco íntima después de destapar todo esto sé que sé que todo estaba escrito en las audiencias nacionales y lo que sea pero al fin y al cabo tú has destapado todo esto me ha llegado a mí y le habrá llegado a millones de gente ¿tienes miedo? o sea ¿ha habido algún acercamiento de narcos? ¿ha habido algunas amenazas? o simplemente igual tú les has hecho entrar en la historia no lo sé seguramente también ahora veía las fotos y pensaba la familia de Sito Miñanco seguramente estará estará diciendo wow qué pasada lo que ha hecho este hombre ¿no? de alguna manera seguramente pero la pregunta es tú Nacho después de destapar todo esto ¿cómo lo vives? ¿cuando te vas a dormir? ¿o cuando estás solo? ¿cómo? ¿qué tal? ¿qué tal tío? ¿cómo estás tío? ¿qué tal? es una pregunta así broncano ¿no? sí, sí estoy bien gracias bien a ver nunca he recibido ninguna amenaza ni he recibido ninguna presión obviamente cuando escribes de un fenómeno criminal que está en activo y pones nombres y apellidos pues se te pasan cosas por la cabeza y obviamente pues por momentos tienes temor yo soy bastante cagueta además en ese sentido pues sí que pensaba todo el rato ostras igual tal pero no recibí ninguna amenaza tiene que ver también con ese nuevo perfil del narco sabe que una amenaza atraería un foco de atención y un foco mediático gigantesco sobre Galicia y sobre ese personaje entonces prefieren no articularlo de esa manera me consta que hay algunos enfadados me consta que no le caigo bien a ciertos narcos y que me lo han transmitido pero más como fanfarronadas que como amenazas y luego el tema de los egos es muy interesante lo que dices porque es verdad que existen los egos y te pongo un ejemplo al pocos meses de salir fariña me escribió un tipo que trabaja en una cárcel donde hay varios narcos encerrados y me transmitió una queja de algunos de ellos sobre el libro y uno me decía que era muy poco riguroso porque faltaban nombres y yo le pregunté ¿pero qué nombre? y me dice el mío o sea que había algunos enfadados porque no salían enfadados esto es verídico entonces yo los tuve enfadados porque salían y algunos enfadados porque no salían y además en la cárcel empezaron a rularse decía joder es que voy y hacemos la revisión de Zelda y me encuentro tu puto libro y se lo pasaban entre ellos lo único el capítulo más desagradable fue el ya conocido secuestro porque vino desde el último lugar donde yo personalmente pensé que podía venir la represalia que es desde un tribunal y lo rebajo a anécdota lo rebajo a una cosa que nunca tuvo que haber pasado difícil de comprender pero que no responde en mi opinión a nada más que lo que considero no sé si llamarle o pasarme y decir negligencia pero sí una incomprensible decisión judicial que por suerte se subsanó y se subsanó además con contundencia porque el auto que desestima la demanda es muy contundente y a mí como periodista eso me tranquiliza mucho el que el auto diga que eso es veraz que responde a una investigación y que no hay ningún ánimo de ninguna otra cosa yo me quedo con eso todo lo demás fue un ruido muy grande fue un trago amargo también una campaña de marketing involuntaria es verdad pero lo fue y eso fue digamos lo más desagradable que vino de vuelta del libro ahora toco madera porque el libro sigue haciendo ruido la serie etcétera y bueno me consta que hay gente que sin ser nadie en realidad ve la oportunidad de intentar sacar dinero de ahí que era el sentido de esta demanda en realidad aquí era a cazar pues un poco de dinero y bueno pues supongo que habrá gente que intente eso bueno confiemos en que la justicia sea más contundente desde el principio si vuelve a ocurrir hola Nacho hola mira me dijo mi hermana que venías y digo coge una entrada porque tengo una duda que me corroe y es el momento de hacérsela si que es una duda grande porque pagaste para venir sí sí siete euros y somos de aquí catalanes quiere decir que no bueno la cosa es que en el libro empiezan con el tabaco continúan con la cocaína y paran ahí sin embargo todo este movimiento de madres y padres también habría alguno que consiguieron hacer algún cambio eran padres de hijos que habían de chavales que habían fallecido por otras drogas entiendo sobre todo por la heroína y entonces por qué no se describe nada más no hay base que tú puedas agarrarte para poder lanzarlo públicamente o porque ahí ese gap me ha hecho pagar esos siete euros gracias Nacho uff que presión voy a intentar una respuesta de cuatro o cinco euros es verdad la mayoría de chicos de la generación perdido y chicas fueron víctimas de la heroína que en realidad eso no fue un problema concreto de las rías baixas eso como sabéis fue un problema general en toda España hubo en Bilbao en Barcelona en Madrid en zonas industriales y abandonadas pues fue una una pandemia absoluta la heroína digamos que ese fenómeno se repitió en la comarca de Osalnés que es toda la zona de Ría Garosa de una manera bestial y además alimentada por una cierta cultura de la droga con una unipresencia con una presencia desmedida de todo tipo de drogas para un sitio tan reducido estos grandes capos porque yo no hablo de la heroína porque estos grandes organizaciones no traficaban con heroína o si lo hacían lo hacían de manera puntual es paradójico porque muchos de ellos se referían a la heroína como droga no, yo droga no cocaína sí pero la droga esa no y entonces por eso eran otros circuitos por los que llegaba la heroína pero en cualquier caso digamos que la presencia de unas organizaciones tan grandes que contrataban a la mayoría de estos chicos que les pagaban en especias muchas veces les pagaban en heroína mezclada con la estructura social de desinformación de desconocimiento chicos que se inyectaban cocaína que esnifaban heroína y con la normalidad lo que hoy en día está un poco estigmatizado pero que entonces existía de escalada de sustancias de empezar por el hachís probar la cocaína porque en realidad no sabían lo que era y terminar en la heroína que ya era demasiado tarde por el grado de adicción aumentó un fenómeno que en realidad ya ocurrió en más partes de España pero ahí lo aumentó y al ser un sitio tan concreto y un daño tan grande hizo reaccionar a la sociedad sobre todo a estas madres ¿y contra quién fueron estas madres? pues en realidad contra la cara visible digamos que su frustración de ver a sus hijos así aunque no se pueda hacer una relación absolutamente directa pero sí indirecta sí que era sí que se podía articular y más con un componente muy de pulsión de mi hijo está aquí muriéndose y mi vecino vive en un pazo vive en una mansión y es él el que está metiendo la droga y entonces hay una reacción más pasional que racional pero en cualquier caso significó esa rebelión contra ese escenario decir no ya basta ya basta de tanta droga me da igual si tú no eres exactamente el que metes por ejemplo Carmen Avendaño que es un hombre propio de esta revuelta social se las tuvo y se las tiene tiesas con Oviña Oviña fue un hombre que solo introdujo hachís obviamente no fue el hachís el que le hizo daño a los hijos de Carmen Avendaño pero en realidad es una lucha simbólica yo creo que estas madres representan a una parte de la sociedad civil gallega que se reveló como pocas veces ha pasado yo creo en España en general una plantar cara tan valiente y tan directamente a un problema y Oviña representaría a las personas que propiciaron ese escenario entonces yo no sé si te estoy contestando pero lo que digo es que efectivamente muchas veces fueron cabezas de turco no hubo una relación directa pero al final casi me atrevería a decir que es como una metáfora entre la sociedad gallega que se levantó contra un fenómeno que estaba haciendo mucho daño al tejido social gallego son casi 7 euros hola Nacho hola yo hace poquito he estado en Padrón me he cruzado con Oviña en el mercado de Padrón vendiendo su libro y me gustaría saber qué opinas porque la gente alrededor estaba bastante en desacuerdo que estaba allí los mercaderes que había alrededor no opino mucho tampoco quiero opinar mucho bueno pues yo qué sé él consideró que quería escribir sus memorias pues tiene derecho y tiene derecho a intentar venderlas otra cosa es que a la gente en Galicia le interese Oviña es un personaje que no cae bien en Galicia y por tanto pues no no conecta con la gente pero vaya pues mira si quiere escribirlo o si quiere contar su versión pues que lo haga Hola Hola Nacho primero de todo darte las gracias por tu curro hoy Gracias Te quería comentar mientras estaba viendo Farinha leí que en Italia habían descubierto hace relativamente poco que la Andrangueta operaba como siempre en el sur pero que tenía su pulmón financiero en el norte en la parte de de Miran Entonces para hacer el paralismo con el caso sabemos bastante de lo que sucedió en Galicia pero hasta qué punto llegan los tentáculos en otros sitios de España actualmente me refiero y sobre todo si aquí en Cataluña porque sabemos que en Cataluña la Costa Brava es centro de operaciones por ejemplo de la mafia rusa y que hay mucha presencia de salafismo pero en cuestiones de narcotráfico sí que se sabe el puerto pero para conocer si se redirigía desde Galicia o qué conoces Bueno no soy un experto en narcotráfico y lo digo en serio poniendo la venda antes de la herida yo escribí Fariña para contar un capítulo de la historia de Galicia y yo como que me quedé tranquilo con lo que quería contar obviamente eso me acercó al narcotráfico y me dio conocimiento pero no aspiro a ser un experto a partir de eso lo que yo sé de cómo está funcionando el narcotráfico hoy es en primer lugar que hay más narcotráfico que nunca hace unos meses salió un informe de la ONU explicando que por el proceso de paz en Colombia los cultivos se han multiplicado por tres y salen más toneladas que nunca y por tanto está entrando más cocaína que nunca en Europa la principal puerta de entrada de la cocaína en Europa es España y si antes casi había un monopolio que era Galicia hoy en día Galicia sigue siendo una de las puertas y además una muy específica porque es la única en la cual todavía las organizaciones utilizan las planeadoras para salir al tamar recoger toneladas de cocaína volver a tierra y descargarla además ahora ni siquiera las planeadoras las guardan en Galicia muchas de ellas las guardan en Mauritania son muy potentes salen al medio atlántico recogen descargan y vuelven a Mauritania y el resto de puntos de entrada hasta donde yo sé son los puertos del Mediterráneo Algeciras especialmente Valencia y Barcelona también es un punto muy potente y ahí ya no se hace así se hace a través de contenedores muchas veces el gancho ciego que es que empresas legales a la que les cuelan dentro del contenedor cocaína y luego lo recogen aquí y la empresa ni se entera o empresas creadas ex profeso como una empresa colombiana de exportación que en realidad son tapaderas sirven para traer cocaína en contenedores y los puertos con más actividad son estos tres que te decían por tanto Barcelona es un punto de entrada muy importante de la cocaína a partir de ahí las organizaciones criminales que operen aquí a mí ya se me escapa no sé quién tú hablabas de la mafia rusa aquí en Cataluña hay una presencia muy grande de la camorra de la mafia napolitana y ellos son por lo que yo sé los que manejan el tema de la cocaína y ahora está todo mucho más repartido ahora es todo mucho más global si no pueden entrar por aquí entran por el otro puerto y es mucho más difícil de detectar y sobre todo hay muchísima más actividad y el tema de los puertos ahora mismo es el principal quebradero de cabeza de la policía porque hay mucho foco mediático en lo que está pasando en la línea por ejemplo y en lo que está pasando en el campo de Gibraltar porque es muy espectacular porque se enfrentan a la policía porque hay tiroteos entre clanes porque hay un caldo social brutal de como los chavales son desde pequeños parte de los clanes pero están moviendo hachís me refiero el verdadero problema que se está encontrando la policía son las toneladas de cocaína que están entrando por los puertos y que a día de hoy les está costando muchísimo parar no sé si te he contestado algo hasta donde yo sé es lo que te puedo contar Sí, España ahora mismo es el cuarto está entre el tercero y el cuarto siempre en porcentaje es altísimo el consumo que hay y bueno supongo que un factor es efectivamente que entra tanto que algo queda y hay una presencia tan grande de cocaína hay un movimiento tan grande de cocaína pero eso no queda solo en los puertos de entrada digamos que cuando entran contenedores muchas veces sigue el circuito comercial y acaba en Mercabarna acaba en Mercamadrid en Madrid hay muchísima acaba en Sevilla y ahí se almacena se mueve digamos que ahora mismo hombre narcoestado es una palabra muy grande pero desde luego si hay que señalar dónde está la puerta de entrada ahora mismo de la cocaína en Europa habría que señalar a Holanda y habría que señalar a España sin ninguna duda últimas preguntas que ya están asignadas por favor bueno he tenido la suerte de poder repetir perdón la compañera me ha recordado una cosa que te quería preguntar y también un poco a tenor de lo que dice también el compañero aunque ya a lo mejor me he ido un poco por los cerros de duda porque ya dices que no quieres hablar de narcotráfico en general pero como seguro que sabes en Estados Unidos por ejemplo ahora la epidemia de muertes por heroína no es solo heroína hay otros opiáceos y es otra cultura y otro esquema pero es verdaderamente una plaga brutal a nivel sanitario social y demás aquí en Barcelona ya vuelven otra vez los narcopisos sobre todo en el Raval Gótic y otras zonas aunque no es exactamente esto y es tangencial ¿crees que la heroína bueno yo creo que sí o parece que sí pero tú más formadamente ¿crees que la heroína verdaderamente está volviendo? ¿que va a volver como fue en los 80 porque la gente ya le perdió el miedo etcétera? ¿juega España un papel España o Galicia? me temo que Galicia en este caso no específico en esto bueno eso de que la heroína está volviendo en realidad no es nada nuevo lleva ocurriendo desde que terminaron los 80 cada X tiempo el periodismo se centra en vuelve la heroína es cíclico ¿no? y yo esta misma pregunta me la hice el invierno pasado a raíz de las denuncias de aquí en el Raval con un montón de narcopisos y problemas vecinales graves también en Puente de Vallecas en Madrid con problemas graves y con un compañero con Pablo Ordaz nos preguntamos pero a ver está volviendo la heroína investigamos e hicimos un reportaje y la verdad es que la respuesta es no digamos que más allá de la percepción los datos indican que el consumo se ha mantenido estable y es curioso porque el consumo de heroína hoy es muy parecido a los 80 cuando era casi una pandemia ¿qué pasa? que en los 80 los consumidores estaban por todas partes te los encontrabas en cualquier barrio atracaban una farmacia generaron toda una ola de delincuencia y tenían un problema sanitario también contagios compartir jeringuillas porque había un desconocimiento entonces digamos que el escenario fue mucho más crudo mucho más visible el número de consumidores al parecer es muy parecido entonces pero ¿qué pasa? bueno yo hace poco estuve en la mina hay una narcosala allí van allí les dan jeringuillas esterilizadas se inyectan no necesitan robar digamos no los vemos no nos perjudican en nuestro día a día nos perjudican hablando de una manera frívola me refiero como sociedad nos enfadamos cuando en el Raval se detectan narcopisos hay peleas entonces ahí sí y se genera la alarma vuelve la heroína pero digamos que estadísticamente no se puede sostener esa afirmación como percepción tal vez sí luego en la comparativa con Estados Unidos también se ha intentado un poco meter con calzador aquí pero claro en Estados Unidos hay un problema muy grave de tratamiento bueno con ciertos medicamentos hay uno especialmente fuerte que ahora no me recuerdo el nombre fenó bueno no me acuerdo que es mucho más fuerte que la metadona y que por el tipo también de sanidad que hay en Estados Unidos cuando para el tratamiento lo que dejan por el camino son yonkis y que no pueden seguirse pagando el medicamento después de tres años de tratamiento se les acaba el tratamiento y lo que hace esa gente es ir a la calle por heroína porque ya son adictos a ese medicamento y eso en el medio oeste estadounidense ha generado una ola de adicción a la heroína bestial brutal ahí sí que hay un problema grave se ha intentado trasladar mediáticamente aquí pero yo creo que la comparación no es posible y que además los datos respaldan que no hay ese aumento de la heroína creo que se trata más de una percepción o de una alarma que de una realidad me pide que sea corta vaya yo soy yo soy catalana mi familia es toda de noia yo crecí de noia de aquí o de noia de la lisa de noia de allá sí yo crecí toda la vida o sea yo no me o sea yo sé quién son los charlines desde toda la vida o sea es una cosa que es como los charlines y mis tías diciendo fiña no vayas a esa discoteca que es de un narco no vayas a comprar eso o sea para mí que pasaba todos mis veranos en Galicia el narcotráfico estaba en todas partes es lo más normal o sea había que hacer malabarismos para no ir a comprar a un lugar no hacerle una obra de albañinería a alguien que no tuviera nada que ver con los narcos pero yo siempre tuve la sensación a lo mejor me equivoco de que como esto pasaba en Galicia pues es que yo aquí la gente me decía pero tú que te piensas que estoy en Galicia Colombia que sois los narcos entonces yo no sé si eso es lo que te empujó a escribir este libro no sé si es una sensación errónea mía pero yo siempre he tenido la sensación de que era una cosa que yo en mi mundo en Galicia era muy 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 presente yo charlines laureano viña sito miñanco como la mitad de mis tíos llevaban el bigotito de sito miñanco y cuando yo llegaba aquí era como si yo estuviera hablando de una película irreal que no existía y ahora mucha gente me dice ostras has visto lo que pasa en Galicia y digo hola que tal soy genéticamente gallega aunque tenga un acentazo catalán muy grande menos mal que te dijeron corta sí pero es que además soy guía turística y vivo de hablar ¿te empujó esta sensación de que se tiene que saber lo que pasa en Galicia o fue una cosa no sé a mí me has me has ayudado mucho porque ahora me creen me alegro en gran medida sí hay una cosa en periodismo que es el sobreentendimiento por llamarlo de alguna manera que es que como algo te rodea y has crecido con ello pues no te llama la atención y no te parece digno de contarse y yo creo que en Galicia durante tiempo pasó eso es verdad el narcotráfico siempre estuvo muy bien cubierto por el periodismo gallego de hecho los periodistas gallegos en los 80 y 90 casi se diría que se jugaron la vida por informar pero estaba ahí en las páginas de sucesos estaba ahí con sus límites y en su compartimento estanco y es verdad que una de las cosas que a mí me movió a escribir Fariña fue explotar narrativa y culturalmente el fenómeno es decir sacarlo de una noticia aislada y darle otra forma que llamase la atención de la gente y yo creo que eso en general ha pasado mucho con el periodismo en España que hemos pecado de ocultar nuestros capítulos oscuros y nuestras miserias y en vez de explotarlas narrativa y culturalmente yo veía que en Estados Unidos o en Latinoamérica o mismo en Italia por ejemplo con la mafia sobre la mafia hay películas hay series hay novelas y eso no significa frivolizar al revés la sensibilidad con la mafia que hay en Italia es brutal pero eso no quitaba que lo pudieran explotar culturalmente y aquí en cambio como que estaba más encorsetado el periodismo y eso empezó a cambiar en los últimos años ha cambiado ese estilo esa manera de contar las cosas y simplemente vi el momento dije pues a lo mejor es el momento de aprovechar eso y contar de esa manera el narcotráfico vi que no había ningún libro el último libro era del año 92 intenté darle un lenguaje un poco más novelesco que por momento por qué no meter humor giros anécdotas digamos perder un poco el miedo a frivolizar y en cambio agarrarse a las ganas de hacer algo atractivo y yo creo que eso es sano para el periodismo que es sano para que la gente también diga ostras lo que pasaba en Galicia que me contabas es verdad no te lo inventabas a mí el comentario más repetido es que barbaridad es que no tenía ni idea pero hasta eso llegaron yo mismo cuando inicié la investigación me sorprendió el poder que alcanzaron y digo que es sano para el periodismo y también para en realidad para bueno para el fenómeno en sí ponerle el foco encima creo que es bueno que ayuda a la concienciación que ayuda al conocimiento que ayuda en fin a conocerlo mejor y además si al final acaba convirtiéndose por ejemplo en una serie de ficción pues es otra manera también de volver a explotar culturalmente el fenómeno de volver a atraer atención y de volver a comunicar de otra manera o sea que sí que sin duda es uno de los motivos que me llevó a poder escribirlo y yo creo que también para la sociedad gallega ha sido un ejercicio muy sano porque hasta ese momento bueno es demasiado pretencioso esto que estoy diciendo pero si es verdad que durante muchos años a los gallegos nos molestaba profundamente que se nos hablase narcotráfico siempre nos refugiábamos en bueno ya estás con el estereotipo ya estás con el tópico nos molestaba y yo creo que cogerlo y ponerlo en la forma de fariña de alguna manera ha ayudado a decir o por lo menos en Galicia el libro tiene muy buena acogida de decir oye pues sí esto ocurrió aquí y ocurre esto es un capítulo oscuro que tenemos y no nos avergonzamos de ello es más pues si podemos explotarlo narrativa y culturalmente pues lo vamos a hacer y yo creo que el libro hace años hubiera generado mucho más rechazo de mira está alimentando los tópicos y en cambio en Galicia el libro y la serie pues están muy reconocidos y ahora es como bueno sí es una mierda pero es nuestra mierda y yo creo que eso está muy bien es sano y ayuda a una sociedad en general a madurar a ser una sociedad más madura es decir sí ocurre esto y no pasa nada y no solo fariña por supuesto sino un montón más de fenómenos que yo creo que hay que poner encima de la mesa y explotarlos narrativamente y que alcance al mayor número de personas posible bueno pues ya está hay que acabar o sea que muchísimas gracias 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 gracias